¡Aplausos! Si tú que haces María Chucena, te echas tu choza o te echas la quena, ni te echó mi choza ni te echó la quena, te echó la choza de María Chucena. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Escucharon la canción de María Chucena? ¿Están listos para aprenderla? Busca tu cuaderno de música, tu lápiz y vamos a comenzar. ¡Vamos muy lentamente! María Chucena te echaba su choza y un techador que por allí pasaba, le preguntó ¿qué haces María Chucena? ¿Te echas tu choza o te echas la quena, ni te echó mi choza ni te echó la quena, te echó la choza de María Chucena. Ni te echó mi choza ni te echó la quena, te echó la choza de María Chucena. La idea es que se lo aprendan muy lentamente para que lo puedan dominar y luego agregar la segunda parte de la tarea, que es un lápiz, cualquiera puede servir, para utilizarla de siguiente manera. Un, dos, tres. ¿Qué haces María Chucena? Te echas tu choza o te echas la quena, ni te echó mi choza ni te echó la quena, te echó la choza de María Chucena. Un, dos, tres. María Chucena te echaba su choza y un techador que por allí pasaba, le preguntó ¿qué haces María Chucena? Te echas tu choza o te echas la quena, ni te echó mi choza ni te echó la quena, te echó la choza de María Chucena. Ni te echó mi choza ni te echó la quena, te echó la choza de María Chucena. Muy bien, muy fácil y muy divertida la clase de hoy. Espero que practiquen mucho, mucho, mucho con el video. Luego, cuando lo tengas bien, bien controlado, te graba y le pasas tus evidencias. Un abrazo y hasta luego.